Esto se llama cuánto tienes, cuánto vales Presentando una vez más Algunos dicen que el dinero compra todo Que cuánto tienes, tanto vales, no hay otro modo Mundo materialista y superficial La cuna en que naciste te da personalidad ¿Qué más da si no hay una escala de valores? Si con la billetera llena tienes más aduladores Que amigos verdaderos Gente a la que no le importa, solo quieren tu dinero Cuanto más das, cuánto es lo que pagarás Si la escalera al cielo no tiene exclusividad Ni hay una chequera con fondos suficientes Para comprar talento o fans adolescentes Te mientes, te miras a lo espejo y sabes Que el respeto es algo que no pagan los billetes Lo ganas poco a poco entre las calles Y le pides siempre a Dios que te ayude a que no falles ¿Cuánto tienes, cuánto vales? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no No, no, no ¿Cuánto, cuánto, cuánto? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no El mundo gira y gira por la plata, nada nuevo Monedas, billetes, pagando lo que debo Me endeudo, me enredo, lo compro y me lo quedo Aprendo que cada cosa tiene un precio Pero pienso dos veces que aunque tuviera el dinero Nunca es lo suficiente, ni tengo lo que quiero Quiero pensar que todo lo que tengo Me servirá cuando me encuentre en el cielo o en el infierno Las calaveras son iguales en el cementerio Ricos y pobres de cualquier punto del planisferio Tómalo serio y entiéndelo primero No cargas a tu cuenta, él es real y verdadero Toma los remos, navega los linderos Hay cosas que no pagan lo que trae tu monedero Si no lo sufres, si no lo ganas Difícilmente podrás salir de tu agujero Oh, yeah ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no No, no ¿Cuánto? 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 En la escalera al cielo no hay exclusividades, no Esa ropa que usaste habrá costado mucho, no El celular y los zapatos, mucho estatus, no Como te ven, te tratan, la gente discrimina Sin importarles cuál es tu verdadero yo Y te analizan, te ven de arriba abajo Si no encajas en su nivel te dan el peor trabajo Los hay muy pocos que miran a través de eso No juzgan, te observan y admiran tu progreso Muchos complejos en esta sociedad de clases Muchos pretenden ser peces de estanques más grandes Otros se esconden, se alejan, se sienten menos Piensan que no valen la pena si no traen dinero También los pobres discriminando al rico Complejo de inferioridad clásico estereotipo La sociedad te impone reglas Y tú eres el que escogen qué nivel intelectual es que la enfrentas Oh, yeah ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no No, no ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no Yeah DJ Levana está aquí en la casa Representando Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!